Al momento que usted realice una búsqueda de información, tenemos que dirigirnos a ese tab que indica detalle guión Excel. Aquí nos va a aparecer disponible el ícono de descarga, le vamos a dar un clic, el cual va a descargar un archivo exportable a su computadora con todos los campos que actualmente nos brinda la aduana, en este caso las aduanas en Perú. Cabe resaltar nuevamente que cada país expone cierta cantidad de información, pero básicamente siempre se maneja con los mismos campos o parecidos. Tenemos aquí en el caso del país Perú importaciones, la partida aduanera, el nombre de la partida, la aduana por donde ingresó la mercancía, la DUA. Aquí es muy importante resaltar que en una misma DUA se asignan series. A veces hay compañías que traen diferentes tipos de producto, diferentes marcas con diferentes dimensiones y en este caso la aduana le asigna series. Si bien es cierto, este es un mismo número de DUA, la 015872, para nosotros cada serie, que en este caso sería 22, 23, 24, 25, es un registro independiente. Eso quiere decir que la información se encuentra con bastante nivel de detalle. Asimismo, tenemos un campo que indica fecha. La fecha en el caso de importaciones de Perú hace referencia al día en que se enumere el documento de la DUA. ETA significa el arribo de la nave al país, el manifiesto de embarque, el RUC del importador, el importador peruano, el exportador embarcador. En esta parte ya les había mencionado que el único documento que nos ayuda a poder complementar el exportador o embarcador del exterior son los manifiestos de embarque. Al ser un manifiesto o una guía de transporte, permiten poder declarar la empresa real o la empresa transportista. Asimismo, tenemos lo que son las cantidades y los precios. En este caso, para las cantidades, tenemos kilogramos brutos, kilogramos netos. Cantidad 1, lo que nos exige a aduanas para declarar este tipo de productos, en este caso es en kilogramos. Y tenemos la cantidad 2, la cual hace referencia a la factura comercial. Tenemos los montos totales desde el valor FOB hasta el valor SIF, ya que estamos en importaciones. En caso hubiéramos estado en exportaciones, se considera solamente hasta el valor FOB. La gana nos brinda montos totales y más adelante vamos a poder ver unos campos, el cual indican FOB Unit 1 hasta SIF Unit. Y FOB Unit 2 hasta SIF Unit 2. ¿A qué hace referencia a estos campos? Estos campos hacen referencia a los precios promedios en base a la unidad de medida que se encuentra declarada. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, aquí la cantidad 1 yo lo tengo declarado en kilogramos. Vamos a hacer ese ejemplo. Y la cantidad 2 en unidades. En este caso, si yo quisiera saber el precio promedio por kilo, tendría que considerar los campos que indiquen Unit 1. Y si hubiera querido en este caso analizar el precio promedio por unidad, tendría que considerar los campos que indiquen Unit 2. Cabe resaltar que se llaman promedios porque es un cálculo que realiza nuestra plataforma. Ya que la aduana nos brinda montos totales y cantidades totales, nuestro sistema hace el cálculo basado o, en este caso, dividiendo el monto total en dólares entre la cantidad declarada. Asimismo, más adelante vamos a poder ver que tenemos un campo llamado país de origen, país de compra. País de origen considera la manufactura del producto, dónde se hizo, dónde se elaboró. Y el país de compra, el comercializador o el vendedor. Luego tenemos el puerto de embarque. El puerto de embarque es el último puerto que toca tierra la embarcación antes de llegar al país de destino final, que en este caso sería Perú. Luego tenemos la vía, agencia de transporte, agente de aduanas, banco, el almacén, el estado del producto, descripción comercial. La descripción comercial es basada en lo que cada importador ha declarado entre la aduana respecto a la mercancía que está importando. Tal cual está la declaración, tal cual lo vamos a mostrar nosotros. No hacemos ninguna manipulación ni omisión de información. Bastante importante recalcar esta parte. Luego tenemos aquí los aranceles, advaloren, IGB, impuesto selectivo a consumo, impuesto por promoción municipal, otros derechos sobre tasas, anti-dumping, la fecha del embarque y la descripción comercial que la tenemos más adelante todo en una sola celda. Aquí la tenemos también desglosada. Entonces hay usuarios que a veces desean trabajar con la descripción todo en una sola o también tenemos esta opción, el cual les permite poder trabajar de manera desglosada. Asimismo tenemos el campo de naviera, agente de carga origen, agente de carga destino y canal. Ok, son bastantes campos de información dependiendo del país y régimen. También estos van cambiando en base a la información que van exponiendo de manera pública. Ahora, si ustedes no desean trabajar con todos los campos de información, también tenemos disponible un beneficio en la plataforma llamada las plantillas. ¿Dónde ubico las plantillas y cómo las configuro? Las plantillas se ubican en la parte de la tuerca, que es como el administrador del usuario. Dentro de ella tenemos aquí disponible la opción mis plantillas. Y lo que vamos a realizar aquí es seleccionar primero el régimen y el país donde vamos a crearla. En este caso sería importaciones de Perú. Una vez seleccionado, le vamos a dar clic en nueva plantilla y le vamos a colocar un nombre. Una vez realizado este procedimiento, aquí nos va a aparecer todos los campos que en este caso importaciones de Perú nos brinda. Y vamos a ir seleccionando solamente los campos que deseamos trabajar. Una vez seleccionados, en la parte de abajo vamos a encontrar una opción que indica grabar. Y de esa manera ya hemos creado la plantilla. En caso usted desee descargar siempre la misma plantilla, también tenemos una opción en la cual la pueden marcar por defecto para que directo ya les aparezca la plantilla. ¡Gracias!